Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas a las últimas noticias del The Division 2 Bueno, 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 y esta semana en el estado del juego hemos tenido algunas sorpresas que ya estáis viendo aquí detrás Pero antes, ¿cuándo vienen todos estos cambios y todo lo que os voy a hablar hoy? Este mismo martes, en la hora de siempre de 9 y media a 12 y media, 3 horitas de mantenimiento hora española El martes tendremos que descargar un nuevo parche, aún no nos han dicho cuánto ocupará, pero ocupará algo O sea, habrá que bajárselo, ya sabéis que hay algunos parches que directamente los ponen en el servidor Y no tenemos que bajar nada, este sí, en este tendremos que descargar O sea que atentitos, por si no tenéis el internet muy rápido, ponerlo a primera hora de la mañana el martes Pero, importante, ¿qué va a traer este nuevo parche? Pues todo, todo lo sabremos el lunes en el canal Por supuesto, aquí os traeré las notas del parche en exclusiva al detalle Pero, hoy ya nos han dado una pequeña pincelada y los cambios más importantes ha sido el reroll La reconfiguración de los exóticos Y diréis, ¿qué? ¿Qué es exótico? Vale, pues va a ser una nueva función Vale, que tendrá la mesa de fabricación En la que podremos Coger un exótico Subirlo a nuestro nivel O, directamente, volverlo a general Generar Para intentar que nos salga lo mejor posible Os explico, muy fácil Primero, vamos a analizar un poco Cómo va a ser el menú Tendremos nuestras recetas ¿Vale? Que diréis, las recetas ¿Dónde están? Tito, una vez tienes el arma exótica O la pieza exótica En el vendedor que está al lado de la mesa de fabricación La vendedora que nos vende las recetas Pues también tiene las recetas de vuestras exóticas ¿Vale? Muchas ya las tendréis en la mesa de recalibración ¿Vale? En la mesa de fabricación No os preocupéis que lo veremos todo En el juego En el canal ¿Y cómo será el menú? Pues directamente tendrás Un nuevo espacio Que será Reconfiguración Le darás a reconfiguración Y se te abría este menú Donde tendrás Tus armas exóticas ¿Vale? Para elegir Y una vez las elecciones Te irá lo que te va a costar Volver a generar Ese ítem Ese ítem ¿Qué quiere decir? Que yo tengo Imaginaros Dos bulletkins ¿No? ¿Vale? Dos rey de las balas Exóticas Y una la tengo perfecta casi Casi ¿No? Y otra no ha salido muy buena Pues yo cogería La que no me ha salido muy buena La reconfiguraría Y directamente el juego La hace desaparecer Y me da otra Me da otra Random Totalmente Que puede ser peor Que la que yo he dado ¿Vale? Puede ser peor Pero también puede ser mejor Incluso te puede salir perfecta Con todo al máximo Si yo cojo la otra Que lo tengo todo al perfecto Casi perfecto Menos una barrita Por ejemplo ¿Vale? Tengo daño de ametralladora Al máximo Daño crítico al máximo Pero crítico no lo tengo al máximo No tengo dos máximos La pongo ahí En la máquina El juego me la quita Y me da otra Random Pues puede ser que Esa que tenía Con dos buenas Y una mala Tenga ahora todas malas No te aseguran nada Es como que te la vuelve nada ¿Vale? Pero también puede ser Que te la dé con las tres llenas No depende Ni de la calidad Del arma que le des Ni de nada Es totalmente random Es como si el juego Te coge la tuya Y te vuelva a dar otra Como sea Generada de nuevo ¿Vale? Si por ejemplo Era de level 30 Y tú ahora eres de level 40 Te la dará Te la dará Generada de nuevo Pero de level 40 Eso sí Eso sí ¿Vale? Te la habrá subido de nivel Eh... Pero Con lo cual También nos sirve Para subir las armas Que teníamos antes Esas que decías Tito ya la tengo que volverla a sacar Pues ya no hace falta ¿Vale? Si te la guardaste Es como te dije La puedes ahora subir De nivel haciendo esto Tú se la das a la máquina Al juego Haces pop Te desaparece Y te la vuelve a dar Con los stats que sea Pero de tu nivel Siempre Siempre te la da De tu nivel ¿Qué pasa? Esto lo haríamos Sobre todo En level 40 ¿Vale? Esto lo interesante Es hacerlo En level 40 O si Subiendo Tu personaje Tando algún exótico De level bajo ¿No? Imaginémoslo Pues lo podrías subir Cuando eres level 30 A tu level 30 También También nos va a servir Para hacer Intentar conseguir Como si fuera una ruleta Ese arma perfecta ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo la camaleón ¿No? O el bullet king mismo Sigamos con el bullet king Yo tengo una Pero no me ha salido muy buena ¿No? Pues puedo ir aquí Y dársela A veces que quiera Se la doy Me desaparece Me da otra nueva No me ha gustado Se la vuelvo a dar Me desaparece Me da otra nueva No me ha gustado Se la vuelvo a dar Me desaparece Me da una perfecta Ese es el objetivo De la reconfiguración Sacarte el arma perfecta ¿Vale? No tener que volver A farmear ese exótico Tú tienes Llamas a la máquina Y es como si lo volvieras A farmear Es como si mataras A un jefe Y te la volviera a dar Así hasta buscarla perfecta Y diréis ¿Y qué coste tiene eso? Porque tendrá un coste Sí Tiene un coste No tiene limitaciones Tú puedes Reconfigurar ese arma A veces que quieras Hasta que tenga Tititit Te suena la campanita Y te la de perfecta Pero tiene un coste 1500 de acero 1500 de titanio 2000 de componentes De arma ¿Vale? Si es un arma Si es una pieza de equipo ¿Vale? Pues será El componente de pieza de equipo Y esto sí que es fijo Para todos los ítems Requiere Un diamante exótico ¿Vale? O sea Un componente exótico Que se consigue Al romper Exóticos Y una Y el arma Que le estés pidiendo ¿Vale? Mínimo de 250 250 Que dice Si la Bullet King Es de 250 Pero si Solo puede salir En el nivel 40 ¿No? A partir de El nivel De que voy a New York ¿Os imagináis que ponen Los exóticos Para todo el mundo? Bueno pues Me molaría El lunes Hablamos de eso Vale Habéis visto ¿No? Eso sirve para cualquier pieza De exótica Ya sea un arma O ya sea una pieza De De ropa Pues eso Una vez elijas el arma A recalibrar Pum Te desaparecerá ese arma Y te la darán Mejor o peor Hay un 1% Bueno no nos han dicho El porcentaje exacto Pero hay un porcentaje De que te salga perfecta Como cuando Si volvías a matar un jefe Lo que os he dicho No tiene más Es como si volvías a matar un jefe Y te la diesen ¿Vale? Te cambian Una por otra Eso sí A coste de materiales Ya está Nueva Nuevo Nueva 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 característica Para los exóticos A partir del martes Esta es la gran novedad Que va a traer El El parche Aparte De Solución de errores Y balanceo ¿Qué significa eso? Bueno Ahora os explico No os preocupéis Vale ¿Qué más Van a añadir? El martes Yo os lo explico No os preocupéis El martes va a haber un balanceo ¿Vale? Aparte de lo de los exóticos Y todo lo que os podamos decir El lunes Que os contaré Ya sabéis Las notas del parche Las analizaremos aquí Juntitos Va a haber balanceo Va a haber balanceo En los colmillos negros Va a haber balanceo En los escopeteros enemigos Les van a bajar el daño A los escopeteros enemigos Tengo aquí la chuleta ¿Vale? Permitir que la lea Vamos a ver Martes El martes Pum pum Día para ser exacto 21 A las 9 y media de la mañana Hora española CST Parche de 3 horas Balanceo Y solución de errores Van a corregir El focus Si Aquello que hablamos Que os dije Que era el talento este Que estaba roto Y que no estaba funcionando Como ellos pretendían Y que la gente Lo usaba con el escudo Del crusader ¿Vale? Con el escudo del cruzado Si lo queréis También así Eh Para Hacer más daño Y destrozar El escudo Y el rifle Por ejemplo El M1A El focus Es el El talento Que al Que te aumentaba el daño Si usabas la mira ¿Vale? De por 8 O más ¿Vale? Bueno pues estaba bugado Y no directamente No hacía falta usar mira Y la gente lo usaba Con el escudo del crusado Del crusader Que te deja usar cualquier Cualquier arma Y ya sabéis Y el escudo Y el semi escudo Y claro Iban por ahí reventando Y tal No Bueno pues se acabó ¿Vale? La gente también lo usaba Con los ARs Con todo esto Se acabó A partir del martes El focus Solo servirá Si miras con la mira Eso si Como Compensación ¿No? Digamos Como Como solución A posibles builds Que ya no funcionaran Tan bien Lo que van a hacer Es corregir Otros talentos Que No servían para nada O Eran muy flojos Y los van a mejorar El lunes El lunes Los sabremos Todos Cuales Lo dicho Los escopeteros Van a hacer menos daño Estos escopeteros Que vienen a por ti Van a hacer menos daño Van a haber bastantes cambios En balanceo otra vez Vamos a ver Que pasa con la dificultad Al final Porque esto que estáis viendo Es la incursión Y la verdad Es que Se notó Bastante más sencilla Que hace tiempo Y ahora es de más nivel Pero bueno Veremos como Dejan la experiencia El lunes Lo analizaremos Todo Cambios en la funcionalidad De exóticos Ya sabéis Que van mejorando Van cambiando Algunos talentos Y Mejorando otros Y Veremos Si hacen algunos Este martes Pero el cambio más grande Va a ser la reconfiguración Solución importante De trofeos Habían trofeos Que además Me lo preguntabais Que no podíais completar Algunos No eran por vuestra culpa Simplemente Es que Estaban dando error Estaban fallando Y no Y no se podían completar A partir del martes Se podrán completar En principio Todos los Trofeos En todas las plataformas También van a solucionar El La zona contaminada Que no podíais entrar ¿Vale? De Los Ángeles Del Angels of Mercy ¿Vale? Los Ángeles de la Piedad Creo que sería en español Pues esa zona contaminada Que me preguntabais No hay manera de entrar Pues vale La entrada estaba bloqueada Era un problema Si que es verdad Y lo van a solucionar A partir del martes Podríais ir y a fin Completar todas las zonas contaminadas ¿Vale? Los trofeos Y todo El problema De los sets Algunos de los sets Como Ases y Ochos Y otros No estaban funcionando Correctamente A partir del martes En principio También ¿Vale? Como veis Viene mucha chicha También Sobre todo Corrección de errores Y balanceo Como os he dicho También Estarán solucionados ¿Vale? Bien 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 Cosita buena Cosita buena Luego Algunos talentos Como os he dicho Mejorados ¿Vale? Algunos talentos Van a ser Mejorados Sin ninguna duda El lunes Os cuento Cuales El pvp En el pvp Siguen trabajando En el tema No No se han sabido Decir exactamente Que cambios venían Este lunes ¿Vale? Pero vendrán Mejoras Y siguen Escuchando a los usuarios Dicen que Les contéis Todo lo que queréis En el pvp O sea Ayudarles Me parece Mentira Pero A veces O sea No Normalmente Los jugadores Sabéis más Lo que queréis Que a veces Los desarrolladores ¿No? O sea Que contarles Ahí todo el tema Lo que os gustaría Ver en la zona oscura Aunque yo creo que Lo que Llevamos pidiendo Desde el primer día Sobre todo Es que Las junten Que hagan una zona oscura Más grande Con más jugadores Con más recorrido Más zonas Donde puedes hacer Más estrategias ¿Vale? Y no mapas tan pequeños Limitados a 12 jugadores Yo creo que eso sería Un gran avance Contadme A ver Que opináis Reconfiguración de exóticos Algo muy importante Otro gran cambio En los exóticos Que se me había olvidado Muy importante Atención Muy importante A partir de ahora Da igual En que dificultad Juegues Los exóticos Que te salgan Van a ser Todos De tier 5 ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser Mucho mejores Tú antes Dependiendo en qué dificultad Jugabas Tú sabes que hay Más posibilidades O menos posibilidades De que te lo dé Eso sigue igual Si tú jugas en fácil Hay menos posibilidades De sacar un exótico Que si jugas En En legendario O en heroico Eso sigue igual Pero antes Si jugabas en fácil Tenías por ejemplo Un 60% De que te saliera Un exótico Cacota Llamémoslo así Un exótico Cacota ¿Vale? Con las estadísticas Muy bajas Y un 40% De que te saliera Bueno ¿Vale? Si jugabas en heroico Tenías un 90% De que te salga bueno Y un 10% De que te salga mal ¿No? Y en legendario Un 95% De que te salga bueno Y un 5% De que te salga mal ¿Vale? Pues ahora Todos Van a estar en tier 5 ¿Qué quiere decir eso? Que todos Van a salir igual De buenos O de malos Da igual En que dificultad juegues Cuando te salga un exótico Va a ser Un exótico Con las estadísticas De tier 5 ¿Vale? O sea Va a ser un exótico Suponemos Mejor Como han dicho ellos Que no sea Una basura Aunque Ya sabéis que Si te ha salido una basura Puedes ir Gracias A la nueva reconfiguración Meterlo en la máquina Que os he explicado Y con la nueva reconfiguración Intentar Todas las veces que quieras A coste de materiales Por supuesto Que te salga Que te salga un exótico mejor Y diréis Tito ¿Y cómo consigo las piezas de exóticas? ¿Qué me piden? Las piezas de exóticas que os piden Se consiguen rompiendo exóticos Cuando rompéis un exótico Te dan piezas de exóticos También ha sido Eso se supone Equilibrado Para la máquina Suponemos que nos darán Más piezas de De exótico Ahora Por cierto Importante Si venís a la incursión Venir aquí Donde os estoy trayendo Ahí Para coger un Un colgantito Exclusivo ¿Vale? Vale Y dices Tito Y si ya me salen Pocos exóticos Que tengo que romperlos Para que me salgan Las piezas Sí ¿Qué pasa? Que puedes ir Por ejemplo A la zona oscura Que salen Bueno Suerte chicos Suerte ¿Qué te voy a decir? Antes se farmeaba mucho La peste Para eso ¿Vale? Que en la zona oscura Porque salía mucho Pero bueno Ahora sí Es suerte Pues nada Suerte Y que os salgan exóticos Para conseguir piezas exóticas Y Y eso Al final Como siempre Farmear en máxima dificultad Una misión corta Con muchos jefes Esto es así Al final El truquitito Así se consiguen Las piezas exóticas Descomponiendo ¿Vale? Destrozando Exóticos Esperemos que también El lunes Nos lo pongan O aunque nos lo pongan Lo hagan Aumenten un pelín Las posibilidades De conseguir un exótico Porque hay mucha gente Que le salen muchos Pero hay otra gente Que no le salen nada Eso es así El juego es así Os está pasando Lo sé A mí me lleva pasando Desde el Division 1 Y a otra gente Le salen muchísimos Por eso recomiendo Entrar en el Discord De la familia Y compartir Jugar en grupo Y cuando alguien Ya tiene Dos exóticos De ese mismo Lo que sea Lo puede compartir Te lo puede dar ¿Vale? Y tú lo mismo Si él no tiene uno Que te da a ti ¿Sabes? Y así entre todos Completar vuestra colección Y más ahora Que vais a tener que Farmear exóticos Para conseguir las piezas Y reconfigurar Y conseguir esos exóticos Perfectos ¿Vale? Pues más que nada Eso es Lo que va Bueno Lo que en principio Va a traer El El nuevo parche ¿Vale? Lo que en principio Va a traer El nuevo parche Es Balanceo Solución de errores Glitch de daño Que puedan quedar Glitch de armadura Glitch de De Munición Lo que sea En principio El martes Tendríamos que ver Un avance En eso Reconfiguración De exóticos También De lo más importante Que vamos a tener Es La novedad Es la super novedad Digamos ¿Vale? Es la super novedad Que vamos a tener Ese Este lunes Este martes Y Que lo veáis también Queridos amigos y amigas Ah ¿Qué pasa con los exóticos De level 1? ¿No? Os preguntaréis ¿Qué pasa con los exóticos De level 1? Los que nos dieron Por la ultimate Por la reserva Y todo eso Una Lo mismo Tendrá su receta Que podréis comprar Recordar En el vendedor Si ya tenéis el exótico En el vendedor De al lado De la De la Estación de fabricación Donde Todos los Sábados Vemos Lo de los vendedores Y le compramos Recetas Pues ahí también Tenéis las exóticas De los que tenéis Y si no Ya las tendréis En la máquina de fabricación Siempre que ya tengáis El exótico ¿Vale? Se te añaden Una vez tengas el exótico Menos los que ya Los tenéis En la máquina de fabricación Los casteados Lo mismo Los castearás Y serán level 40 Y podrás ir a la máquina De reconfiguración Y reconfigurarlos ¿Vale? Todos No hay ningún problema Los de level 1 Lo mismo También podrás hacer eso Una vez la haya transformado En la Con la skin nueva Podrás ir a la máquina Y eso No tiene límite Tú el mismo Exótico Lo puedes pasar Por la máquina De reconfiguración Las veces que quieras Hasta el infinito Y más allá Hasta que te dé el perfecto Eso sí Cada vez es uno nuevo O sea Es el mismo objeto Pero no tiene nada que ver Con las estadísticas Con las que tú tenías Si tenías una barra al máximo La puedes perder perfectamente Al reconfigurar Porque te da uno nuevo Puede ser todo al máximo Todo mal Todo bien ¿Vale? No te garantizan nada Y poco más Creo Mis queridos amigos y amigas Ah sí La semana que viene También empieza un nuevo evento ¿Vale? Ya os lo contaré todo Con doble experiencia ¿Vale? Para los 50 primeros niveles Al menos ¿Vale? Durante esta semana Y hasta el martes Podemos seguir consiguiendo Llaves De De evento de ropa Recordar Podemos seguir consiguiendo Llaves de evento de ropa Para el evento De la jungla urbana Que está ahora mismo Y conseguir la máscara Y todo eso ¿Vale? Cada 4 niveles del reloj Una Una esto Gratis Una llave gratis ¿Vale? Cada 4 niveles del reloj ¿Qué más? ¿Qué más? Las escopetas de los enemigos Colmillos Y ya está Ahora sí que sí Familia El lunes Bueno Estad atentitos al canal El lunes Os sigo contando Todas las historias Porque tenemos Las notas del parche Al detalle O al menos Eso han prometido No olvidéis suscribiros Y activar la campanita Para estar A la última Con los vídeos del Tito Espero que hayáis pasado Un buen rato Y os haya servido La información Y como siempre Que estéis muy Muy bien Un abrazo muy fuerte Y gracias por estar ahí Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!